Y en 10 segundos más va a empezar una bomba nuclear Y nuestra misión es agarrar la mayor cantidad de cosas posibles en nuestra casa y escondernos Día 1 Tengo suficiente agua y suficiente comida Ted ha pillado algo Sí, definitivamente se ve como que pilló algo No se ve muy sano, sinceramente ¡Oh! Ups, fue el gato El gato se comió al tipo Día 22 Ted llevaba tiempo enfermo Ya no le quedaban muchas fuerzas Maldición, perdió un montón de latas de comida queriendo salvar al tipo y se murió igual Charikov ha demostrado hoy que los gatos pueden ser el mejor amigo del hombre Cuando Dolores estaba mirando distraída a la pared El gato intentó animarla echándose una siesta en su regazo Dolores se queja porque le ha llenado la ropa de pelos Pero es innegable que parece más contenta que antes Bien, Dolores está cansada Tiene sed y hambre, Timmy Bien, bien, bien Le voy a dar comida a Dolores para que se recupere, ¿no? Más rápido Llevamos tanto tiempo encerrados aquí abajo que empezamos a preocuparnos por la educación de Timmy ¿Se le habrá olvidado leer? Tipas, son 22 días A nadie se olvida leer en 22 días Al menos ahí arriba se tragaba unos dos cómics a la semana Pero ahora ni eso Tenemos que buscarle algo para que lea Eh, yo que sepa, no se puede leer las damas Pero, eh, no sé, juega Entretiénete Bien, 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 bien Día 23 No vamos a hacer nada con el cadáver del padre O sea, por último lo podemos botar afuera, ¿no? Pero ahí como que no está bonito Ok, Timmy está cansado por alguna razón No sé qué le pasó Día 23 Eso es Las damas Las instrucciones son la lectura perfecta para un jovencito como Timmy Quien no iba a decir que leer estas tres frases tantas veces iba a freírle el cerebro Pobre Timmy Timmy está agotado mentalmente Timmy está muy cansado No, si lo veo mentalmente destruido Dolores está muy, pero muy fatigada Bueno, si están tan fatigados, ¿por qué no duermen? O sea, literalmente lo único que pueden hacer es tomar siestas acá A ver, ¿qué dice? ¿Cansancio o fatiga? ¿Cómo le calmo la fatiga? A ver, con comida O sea, hay mucha comida Yo los voy a alimentar nada más Quizá con comida se mejoran Qué sé yo Mientras intentábamos acariciar al diablillo El gato Encontramos un trozo de papel en su collar con una dirección escrita ¿Andarán sus dueños por ahí? A lo mejor están preocupados No parece muy probable Pero, ¿y si le hacemos una visita? Al menos veremos qué queda de ellos Ok, puedo ver que las únicas dos personas que están acá Están bastante, bastante, bastante enfermas Pero sé Pero sí Pero vamos igual Hay que arriesgarse, ¿no? El que no arriesga, no gana Día 24 Regresó Mary James Ok, toda la familia Regresó con munición Pero no tenemos escopeta Mal Encontró una linterna Encontró una linterna Eso hubiera servido para que nos rescataran Oh, estamos cerca, estamos cerca Día 24 Llevamos a nuestro amigo peludo de paseo por el yermo Y nos encontramos con un par de caballeros vestidos con gabardinas Sombreros y gafas de sol Apretaron los dientes al ver al gato Y dijeron que lo habían estado buscando ¿Se fue el gato? ¿Se fue el gato? Ok, adiós gato Parece que pertenece a su querida abuelita Que quiere al animal con locura Apenas pudimos decir media palabra Agarraron a Charikov Nos dieron las gracias Y se marcharon Al gato no pareció importarle Así que puede que sea lo mejor Mary James regresó y volvió con el hacha Bien A ver a quién le falta comida Eh, sed y cansancio Hambre, cansancio y fatiga Y acá... A ver, a ver, a ver Primero que todo Sed para Dolores Sed, cansancio y fatiga ¿Cómo se cura la fatiga? No tengo idea ¿Durmiendo? Toma una siesta, no sé Mary James tiene hambre Vale Hambre para ti Y cansancio y fatiga Pero cómo... Comida No sé, come, tipo Me da igual No se oye ni un alma Qué raro Tal vez sea seguro Tal vez no Si salimos nunca lo sabremos Ay, pero lamentablemente Están todos muy cansados Como para hacer algo Dolores está demasiado cansada Para salir a la superficie James debería recuperarse Antes de salir Tim está muy débil Como para salir Ok No nos vamos a arriesgar Quedémonos acá Hoy hemos jugado un juego Un poco de diversión No está nada de mal El juego era decidir A qué jugar Llevamos todo el día Y aún no hemos puesto No nos hemos puesto de acuerdo Bien Bien Se nos murió el padre Nadie dice nada al respecto Da igual Día 25 Decidimos jugar al escondite La partida más larga duró Algo de así como 10 segundos Porque se nos fue la luz O sea No hay donde esconderse acá Abajo de la mesa quizás Mary Jane necesita un poco de comida Bien Hambre Ser Vamos 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 Nadie puede ir a explorar Porque están todos cansados Así que nadie sale a la calle Bien Jamás hubiésemos imaginado Que ver una cucaracha bailar Bien Bien Es una cucaracha La matamos Bien Que se muera la cucaracha Quizá algo pasa Si matamos a la cucaracha Día 26 Volvió el gato Y alguien está golpeando la puerta Por los pelos Un nido de esos bichos brillantes Debería bastar Para desterrarnos del yermo Las cucarachas son lo peor Pero ¿Cucarachas radiactivas? Bleh Para nuestra sorpresa Esta mañana Vimos a Charikov Había vuelto a nuestro refugio No estamos seguros De exactamente por qué O cómo Habrá vuelto ¿Será porque lo tratamos bien? ¿Le gustará nuestra bondad? ¿Nuestro optimismo? ¿O solo nuestra colección De latas de sopa? Solo el tiempo dirá Mary Jane tiene bastante hambre Todos necesitamos beber Bien Bien Todos tienen sed Vale Vale Nadie tiene sed De hecho Solo Mary Jane tiene sed Mira Solo para no morirnos Voy a darles agua A los tres Solo porque Se les ve cansados Así que Agua para todos Agua para todos Y alguien tenía hambre ¿No? Alguien tenía hambre Tiene sed y hambre Vale 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 No quiero que se me muera Nadie ahora Porque necesito sacar A gente aquí Pero no puedo Porque están todos cansados ¿Ok? Jamás nos habría ocurrido Aumentar nuestras provisiones Ok Pero no tenemos Lo que sea que sea esto Cartas Así que no podemos hacer nada Que no se muera nadie Que no se muera nadie Día 27 Día 27 Bien Bien Todo sigue igual Nadie llama a la radio Eso es malo Apostar es una mala costumbre ¿Qué ejemplo es ese para los niños? Si necesitamos más provisiones Pero no así Lo siguiente casi será robar Vale 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 Nada normal este día Nadie necesita nada Así que Avancemos al siguiente día Todo va a estar bien Necesito que esta gente se recupere Para que salgan A buscar provisiones ¿Ok? Por favor Uno pensaría que una explosión nuclear Puede acabar con cualquier discusión absurda Pero cuando el futuro no pinta muy bien Y tu actividad más interesante Es mirar fijamente a la pared Es fácil que seas tú quien explote Y así fue como nos peleamos Oh 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 Ok Peligroso Ok 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 Día 28 Ok El gato se movió Es lo único que cambió Literalmente ¿Cómo curó el cansancio y la fatiga? ¿Cómo? Necesito saber cómo curó el cansancio y la fatiga O sea Hasta ahora todo sigue bastante normal Porque no he podido Eh Salir a 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 El explorador Me debería haber dicho Cómo curó la fatiga Ok Nadie come Ni nadie toma agua Porque nadie me está pidiendo eso Así que sigamos avanzando Aquí necesitamos a mandar la gente La curiosidad casi mató al gato Charikov encontró un cable que sobresalía del techo y lo arrancó Cayó algo de yeso y escombro en la mesa Nadie recuerda que estuviera ahí antes Puede que el gato se enfade si le quitamos el cable Así que quizás sea mejor dejarlo en paz O será mejor que echemos un ojo al cable de marras ¿Qué cable? A ver Eh Veamos qué onda con el cable No me entiendo Sí, veamos qué es el cable ¿Qué pasó con ese cable? O sea, para que algo pase o no Día 29 Ok, nadie se ha muerto Eso es bueno No los veo muy felices Pero bueno ¿Saben qué? Les voy a dar agua y comida Porque aunque no me la pidan Quizás sirve para cambiar la fatiga ¿Qué dice el gato? El tipo sigue muerto ahí Seguimos el cable hasta afuera Y encontramos un camión medio quemado Con dos caballeros sorprendidos dentro Rodeados de un grupo de bombillas Parpadeantes Toma la tecnología espacial ¿Estaban escuchando lo que pasaba dentro de nuestro refugio? Su excusa barata sobre su picnic En la cuneta no nos convenció Hasta Timmy sabe que no pueden hacer picnics ahí Y el coche no tenía ruedas Ok O sea, encontramos a dos personas Que estaban escuchando lo que pasaba dentro del refugio Peligroso Vale, creo que todos necesitan agua Todos tienen sed Tienen sed Y mira, mira, mira Ya no tiene cansancio Solamente tiene fatiga Bien Sed Sed Y sed Y hambre Sed Sed Estos tienen sed Y eh Hambre Vale, vale, vale Nos queda poca agua Maldición Necesito que alguien se recupere Ahí está, ahí está, ahí está No se oye ni un alma Que raro será seguro salir Vale, vamos a mandar a Dolores A investigar un poco Los agentes que nos estaban espiando Están en la puerta Y quieren explicarse Deberíamos escucharles Ok, por un lado los tipos Nos vienen a matar Y a robarnos todo O por otro lado Son panas Ok, confiemos Me da igual A esta altura ya Ya quiero que todo salga bien O salga mal Día 30 Ok, estamos vivos Eso es bueno Eso es bueno Eran panas Día 30 Eran agentes Agentes reales En plena misión del gobierno Vimos sus identificaciones Un segundo No nos espiaban a nosotros Estaban interesados en el gato También También nos han pedido un favor Quieren que les ayudemos Con unas misiones De alto secreto en el futuro Si lo hacemos Nos prometieron Que nos llevarían A un refugio del gobierno Lleno de provisiones Sin rosquillas Esperemos que vuelvan pronto Con más información What? Se está atornando Bastante diferente Bien, a ver Hambre y fatiga Fatiga Dale La única que necesita comida Es Dolores Vamos, Dolores Come Porque lo necesitas Porque vas a salir Afuera Vale Toma Un hacha Un hacha Con el hacha Vamos Vamos, Dolores Ve 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 a buscar algo bueno Por favor Algo bueno Día 31 Bien, bien, bien Vamos progresando Día 31 Mary James No tienen mucho que contar Vale Todo, eh Nada, nada nuevo En realidad Todo bien Solamente alimentarlos Nadie tiene hambre Nadie tiene sed Bien, bien Bien, así que solamente Vamos con el siguiente día Nada interesante En el día 31 Día 32 Al parecer Todo sigue igual El gato sigue igual El aire se cortó Hay una mano con sangre Ahí Todo bien Y la radio Nada que nada Día 32 Podemos cuidar Podemos cuidar de nosotros Vale Como no hay adultos Nada ha pasado Solamente quiero ver Si tienen comida Sed y hambre Sed Solamente sed Vale Sed y hambre Solamente sed Bien Vamos solamente por el día 33 Esperar a que regrese pronto La mamá Al menos en el día 30 Oh 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 Se volvió loco Se volvió Timmy se volvió loco Ok, ok No estamos seguros De que sea una señal legítima De exploradores de verdad Así que no vamos a arriesgarnos A que nos tiendan una trampa Unos bandidos Será mejor que olvidemos Lo que hemos visto Timmy no está bien de la cabeza Timmy ha descansado Ok Timmy claramente Está teniendo problemas Eh O sea Probablemente Sea por ver El cadáver de su padre Todos los días Puede que sí Puede que no Nadie tiene hambre Nadie tiene sed Timmy está loco Pero al menos No vamos a perder agua A veces sentimos De forma repentina El deseo de tocar un instrumento De crear sonidos preciosos Y compartirlos con el mundo Que nos rodea De cantar y tocar Bla 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 Eh Blanca Nieves ¿Qué qué? Me está diciendo que Toquemos música Pero puede atraer La atención de zombies Me chupa un huevo Me chupa un huevo Si los alegra Y le quita a Jimmy La locura Timmy Todo bien Bien Todo bien Oh 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Oh Cucarachas radioactivas Ok Eso no es bueno Ten cuidado con lo que deseas Después de tocar Después de tocar durante unos minutos Un grupo pequeño De cucarachas mutantes Salió de las grietas De las paredes Y empezaron a mover Maldición A moverse del ritmo De la canción Ok Ok Ah Bueno Solamente me preocupo Si tienen sed No Nadie tiene sed Solamente estamos locos Bien Sigamos entonces Las cucarachas funky No se han ido del todo La verdad es que No causan muchos problemas Hasta de parecer Relativamente amistosas Y curiosas Esta mañana Cuando nos hemos despertado Estaban en línea recta Como esperando algo Tengo que decir Que sí o que no Ok Les doy comida Me chupa un huevo O sea Si nos comen Mientras dormimos Peligroso Día 35 No sé qué pasó Se fueron las cucarachas Ok Timmy no se ve bien Timmy no se ve bien Día 35 Si no puedes vencerlas Únete a ellas Suponemos que las cucarachas Están deseando Escuchar más música Bien Así que cumplimos Su solicitud implícita Empezaron dos brinquidos Y empezaron a bailar Las cucarachas Básicamente Bien Ok Nos dieron agua Y sopa A las cucarachas Por alguna razón Básicamente Aquí tenemos que aguantar Hasta que regrese la madre Eh Sed Y voy a darles comida Creo que no han pedido comida Creo que quizás puede Ayudar Se nos está agotando el agua Pero Bien Como toda buena familia Nosotros también tenemos Nuestras diferencias Pero nunca habíamos llegado A este punto Hemos dejado de hablarnos Esperemos que la situación No se alargue demasiado Y hay un dibujo de Timmy Apuñalando brutalmente Probablemente a su hermana Bueno Bueno Peligroso O al gato Día 36 Regresó la madre Y ve a su hijo Completamente loco Normal La madre Como pueden ver Ha traído un candado Con una llave Espero que haya traído agua También Porque se nos está acabando el agua Con tanta pelea Casi no hemos dormido Esperemos que no vuelva a pasar Nos alegramos de ver a Dolores Sana y salvo Parece que alguien se dio cuenta De que estamos en la superficie Habrá que ir con cuidado Durante la expedición Nos topamos con un muro Medio de ruido Con varios cuadros Medios quemados Rápidamente nos dimos cuenta De que se trataba del museo Normalmente No nos atreveríamos a entrar A un sitio así Sin entrada Pero tiempos desesperados Requieren medidas desesperadas Frente a la cafetería del museo Vimos unas cajas Con botellas de agua Seguramente alguien las dejó ahí Para la empresa de transportes Bien Tenemos dos de agua Bien También encontramos Dos latas de sopa Bien La tienda de regalos Está en un estado lamentable A pesar de seguir en pie Todo está inundado De recuerdos O basura O de ambos Porque muchas veces Cuesta distinguirlo Lo único útil Que encontramos Fue un candado De la caja fuerte Del mostrador Por supuesto La caja estaba vacía Un candado ¿Para qué puede servir? No lo sé Nosotros regresamos de la expedición Pero el hacha No corrió la misma suerte No Perdimos el hacha Ya nos jodimos Todo es mejor Cuando el mundo está en calma Vale A ver quién tiene hambre Hambre, cansancio Fatiga, fatiga y locura Y el gato está bien Y el gato está bien Como siempre El gato no tiene problemas Vale Solamente hambre Para la dolores Y sin sed Vamos Hay que ahorrar Sigamos con lo siguiente Con el último grito De tecnología Dos vasos papeles unidos Por una cuerda De cientos de metros Los agentes Nos han llamado Para explicarnos La próxima misión secreta Que nos ayudará A vivir muy pronto En el refugio VIP ¿Quieres que comp... Ok Hay que mandar a alguien A la expedición De los supuestos agentes Pero como pueden ver Ninguna de las personas Del refugio Se encuentra bien Pero creo que Mary Jane Es la persona más apta Para hacer esta misión Creo que hay que arriesgarse Hay que arriesgarse Vamos Mary Jane Confiamos en ti Confiamos en ti Mary Jane Día 37 Bien Hemos decidido atender Gentilmente a su petición Nos han dado las gracias Por cumplir nuestro deber Como ciudadanos Han prometido volver pronto Con más información Vale Vale Puede que este sea La forma en que Escapamos de este lugar Y lo bueno Es que con dos personas No tengo que gastar Tanta agua Y tanta comida ¿Saben qué? Les voy a dar agua Y comida a ambos Porque lo veo bastante mal Así que creo que Es momento de No racionar tanto Creo que estamos bien Así está la cosa Ahora mismo Nos pasamos el día Sentados en el refugio Casi sin provisiones Esperando el inminente final Si tan solo Pudiéramos hacer algo Algo como asaltar El refugio de la vecina Vale, vale Seguro ni ella Ni sus hijos Llegaron a esconderse ahí ¿Verdad? Vale Vamos a visitar A los vecinos Y ver si hay algo útil Quizá Timmy Deja de estar loco Por una visita afuera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Día 38 Vamos bien Creo que encontramos Un montón de agua Bien Tuvimos que hacerlo Por la familia Hubo que hacerlo Pero no queremos Volver a oír Hablar del tema Y si hablamos De otra cosa De la sopa quizás A veces no tener noticias Es una buena noticia A Timmy no le pasa nada Bueno O sea Nada, nada, nada No le está pasando Aparte de volverse loco Comida y agua Comida y agua Creo que tenemos Suficiente comida y agua Para no Preocuparnos Charikov parece haberse Encariñado con nuestro Tablero de drama Su pasatiempo favorito Durante los largos ratos De aburrimiento y silencio Es el refugio Consiste sacar las piezas Del tablero Mientras mira fijamente Quien esté sentado cerca El sonido de las damas Al caer al suelo Cada 10 segundos Nos está poniendo De los nervios de puntas Y estamos pensando Seriamente en guardar el juego Va, o sea Ya está Timmy Completamente loco El sonido de las damas Golpeando el piso Lo puede volver más locos Pero puede que luego Necesitemos las damas No, guardemos las damas Guardémosla 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 Bien, bien, bien O sea Timmy ya está loco No, no sigamos poniéndolo más loco Día 39 Regresó Mary Jane Bien Con noticias positivas espero Porque estamos a punto de morir Día 39 Cuando le negamos su diversión Charikov se las apañó Para partir el tablero en dos O sea Lo rompió Maldición ¿Qué pasó con la misión? Esa misión de reconocimiento Era muy arriesgada Tuvimos que visitar Vecindarios que ya eran peligrosos Incluso en sus mejores días La zona estaba llena De manadas de perros Y gatos mutantes Que luchaban entre sí Y todos ellos Armados hasta los dientes ¿Gatos y perros Armados hasta los dientes? Bueno Salimos con vida A duras penas Pero los agentes Parecían agradecer Nuestro esfuerzo Esperamos que estas misiones Valgan la pena Nuestro cubo está pidiendo A gritos un recambio Y esperamos que el refugio Del gobierno Tenga un baño excelente Puede que hasta una bañera Han herido a Mary Jane No Ok Mary Jane Está herida No ya se murió Ya se murió Mary Jane Ya se murió No tiene hambre ni sed Tiene solamente hambre Y solamente hambre Bueno Solamente comida Para la Dolores Ok A juzgar por los disparos Y los gritos Diríamos que un grupo De rufianes Han tomado el control De la zona Es muy arriesgado salir O sea Yo creo que Timmy A esta altura Hay que mandarlo A sacrificarse Hay que ser honestos Ok Timmy Está Está loco Está completamente loco En cualquier momento Va a agarrar el hacha Que ya no tenemos Y va a empezar a matar A toda la familia Así que Si vamos a mandar a alguien Afuera a explorar Tiene que ser Timmy Por el bien De la familia Y esto es bueno Nueva transmisión militar Han dicho que el primer paso Para localizar a los supervivientes Es Vale Con la linterna Vale 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 Tenemos esperanza Tenemos esperanza Esto es bueno Día 40 Día 40 Señorita Veamos bien Todo iba de acuerdo Con lo planeado Pero de repente La linterna dejó de funcionar Maldición Por suerte Pudimos arreglarla Justo a tiempo Para oír al refugio De los motores del avión Desde la distancia Seguro que el piloto Logró vernos Y vendrán Probablemente no Dolores ha tenido Un día tranquilo Ya que hay un perfecto dibujo Eh Todo está bien Vamos ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene hambre? ¿Nadie tiene hambre? No Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Nadie tiene hambre Ni sed Vale Sigamos entonces A ver Vamos a mandar entonces A Timmy A la expedición Con Máscara O sea Si ya no hay radiación Lo mando con las manos vacías Con la armónica Para que le cante ahí a los zombies Si No sé Quizá Quizá hay un lobo salvaje El cual puede calmarlo con la música Que se yo Día 41 Habría que ir dándole agua a Benny Jane Tommy sal Ya 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 ¿Quién tiene hambre? Sed Sed Todos tienen tontos en sed Sed para todos Bien Siguiente día Nada nuevo en este día Vamos por el día 42 Bien ¿Qué pasó? Nada nuevo bajo el sol Bien No pasó nada en este día Vamos por el día 43 Eh Nada normal Vamos a ver Mientras dormíamos Charikov le dio una buena tunda A las molestas arañas Lo persiguió por todas partes Hasta que se escaparon por las grietas Bien Habían arañas Pero el gato Las espantó Bien Notamos como si algo O alguien estuviera mirándonos En la esquina del refugio Quizá una rata O al menos Eso parecía Una rata bien alimentada Teníamos que hacer algo Era ellos O nosotros Lamentablemente no tengo ni un hacha Ni una escopeta Así que Que nos coma la rata Me da igual El gato se la come Día 44 Se murió el gato Ah no ahí está Pensé que Pensé que la rata se había comido al gato Vale está claramente Esta niña se va a morir Claramente O sea No hay nada que hacer Buscamos como locos Algo con lo que aplastara Ese bicho peludo Pero se esfumó Y al parecer también Una de nuestras latas La pregunta es ¿Cómo es posible Que cupiese el dichoso bicho En unos agujeros tan pequeños? No lo sé Magia Todos tienen sed Agua para todos No sé para qué le voy a dar agua A Mary Jane Si ya se va a morir Pero igual Oh no 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 Ok 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 ¿Qué está pasando acá? Está claro que somos dignos de confianza Después de nuestra última misión exitosa Ya que los agentes Volvieron a pedirnos Otro favor Debemos dar generosamente Un par de latas de sopa Y varias botellas de agua A un agente de campo Ok 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 Ellos se encargarán de entregarlas A cambio nos animarán Con una palmadita en la espalda Y la promesa de un futuro mejor En un refugio seguro del gobierno Quieren que les dé Cuatro botellas de agua Y cuatro botellas de sopas Con una palmadita en la espalda Y si solo son ladrones elaborados ¿Cuánta agua tengo? O sea Tengo suficiente agua y comida Ok se las doy Voy a confiar Voy a confiar Voy a creer Que hay gente buena en el mundo Ah puedo elegir No en los dos Es uno el otro Ah si hay comida Hay comida La comida La comida Bien 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 Voy a confiar Soy una persona ingenua Voy a confiar en la bondad de las personas Bien Hemos decidido atender gentilmente a su petición Nos han dado las gracias Por cumplir nuestro deber como ciudadanos Y han prometido que volverán pronto con más información Ok Confío seguro Poco de comida para ti Y sigamos No sé cómo lo hemos logrado Pero vamos en el día 46 Ha vuelto Timmy Sigue igual de loco que siempre Eso es No es ni bueno ni malo Es neutro Eso me agrada Día 46 Quizás el nuevo mundo ofrezca nuevas oportunidades Y no será tan malo ¿No? Estamos muy preocupados por Timmy Pero ya ha vuelto sano y salvo Bien Ok Timmy regresó y no está loco Ahora tiene demencia Ok Creo que es seguro decir Que estos dos niños Ya están Hambre a Dolores Y hambre a Timmy Bien Hambre Hambre Bien Bien Nos queda poca comida Pero voy a mandar de todas formas a Dolores a una expedición Necesitamos esperanza Mary Jane solía ser muy alegre Pero lamentablemente últimamente está con depresión Sin duda echa de menos sus clases de música Porque sigue imitando un voz baja el sonido de la tuba Ok Dijo que moriría por poder volver a tocar Lo que probablemente pasará si la dejamos salir del refugio Ok La dejamos salir del refugio Para que mejore su salud mental Si Yo creo que si La dejamos a ella subir Y Dolores va a ir a una expedición el día 47 Ok Se nos murió la niña Quizás Vamos Quizás no Ok Espero que no Espero que esté arriba nomás Tocando música Tanto escándalo ahí afuera Solo puede significar una cosa Bandidos Seguramente Mary Jane haya dado con ellos Tenemos que asumir Que quizás No vuelva Ok Veamos el lado positivo Mary Jane se iba a morir igual Porque ya estaba herida No tenemos botiquín Así que quizás es la forma más humana de morir Siendo brutalmente golpeada por bandidos ¿Cierto? Cuando le dimos permiso a Mary Jane para buscar su tuba Se puso como unas cantañuelas No sé qué quiere decir eso Dijo que aunque no encontrase su instrumento Se conformaría con alguna partitura Esperemos que no la encuentre Sinceramente preferimos las interferencias de la radio O incluso el sonido dulce del silencio Soy un horrible padre Sinceramente Timmy debe comer algo A Timmy siempre se le ha dado la pinza Pero en unos días estará loco por siempre Ok Hay una forma de salvar a Timmy Antes de que se vuelva completamente loco Pero no sé cómo ¿Con música? ¿Con agua? ¿Con una linterna? Porque es lo único que tengo Sed, fatiga Ok Timmy tiene todo Tiene hambre, demencia, cansancio, fatiga Timmy ya no hay nada que hacer con Timmy sinceramente Ok Timmy come Quizás la comida te ayuda a la demencia Agua Bien Vamos Vale Es momento de mandar a la señora con una armónica Si aparece un lobo gigante Tócale una canción ¿Ok? A esta altura me da igual 10.48 Timmy Timmy está Con sed Con hambre Con demencia Con cansancio Y con fatiga Y ahora más encima Está completamente Solo Bueno Timmy debe comer algo Ok Le doy agua y comida Timmy por favor Esto es el hombre de la casa ¿Ok? Ok Sigue vivo Bien Bien Aún no está loco Eso es bueno Timmy necesita absolutamente nada Solamente dejar de estar loco No sé cómo No sé cómo se le puede pasar la locura en este juego Ok Día 50 No somos leñadores Y no vamos a Desforestar el parque Quizá en otro momento Bien Necesita algo Timmy Demencia Cansancio Fatiga No sé cómo solucionar eso Sigamos No sé qué hacer El otro día llamaron suavemente a la puerta Pero al abrir tan solo nos encontramos una maleta Nada más No pone nada Pero seguro que es para nosotros Deberíamos ver que hay adentro Sí Sí Veamos que hay adentro Debe ser un regalo Día 51 Debe ser un regalo Ok Timmy Pobre Timmy Timmy ya está muerto Timmy Timmy ya está muerto Nomás no le han avisado Día 51 Parecía una simple botella de agua Así que le echamos un trago Nos sentíamos afortunado Pero todo lo contrario El agua contenía radiación O le habían echado alguna arma biológica Porque nos pusimos mal Ok Creo que este es el final De Timmy sinceramente Tiene sed Tiene hambre Demencia Cansancio Y fatiga Bueno 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 A ver Las cosas que puedo solucionar Es la sed Y le voy a dar comida No sé por qué Porque creo que ya este es el fin No le veo mucho futuro a esta familia Ok Si regresa la mamá Tenemos fe Día 52 Tiene que regresar la mamá O todo esto ya se fue al carajo También puede regresar Mary Jane Puede que solamente esté arriba Tocando música Y aún quiera regresar ¿No? A ver Enfermedad Demencia O sea Aún está loca Y aún está enfermo Un vendedor a domicilio Ha encontrado nuestro refugio Lo recordamos desde antes del apocalipsis Ha venido con un montón de folletos Y ha intentado convencernos Para que nos unamos A algo llamado Astro ciudadano Pero nos hemos negado Ahora quiere provisiones Y dice que a cambio Nos revelará algún secreto de estado Bueno Démosle agua Démosle ¿Qué tenemos más? Tenemos Agua Démosle agua Démosle agua Un poco de agua ¿No? A ver si nos dice algún secreto Quizá nos da un poco de medicina ¿O un secreto de cómo calmar la locura? Porque claramente Timmy está Se va a morir De hecho ya no tiene locura Está enfermo nada más Ok Eso es curable Somos generosos Así que hemos compartido provisiones con él Nos ha intentado convencer De que Estados Unidos Tiene una estación espacial operativa en órbita O más bien tenía Según el tipo Explotó cuando cayó la bomba ¿Qué casualidad? Una estación espacial operativa ¿Qué tontería? Seguramente estaba tan hambriento y deshidratado Que su cerebro le está jugando Una mala pasada O sea Perdimos agua Y comida Porque sí Timmy ya se comporta con normalidad Eh Timmy está bien O sea Enfermo Pero mentalmente bien ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre Timmy? No tiene nada Vamos Que regrese la mamá Estábamos a punto de terminar la cena Si se le puede llamar así Cuando alguien llama a la trampilla Por lo visto es un comerciante muy interesado en munición ¿Qué hacemos? ¿Le damos la munición? Mira yo digo que la munición se la podemos dar Porque no tenemos un arma así de que nos sirve la munición Así que si se la damos quizá nos puede dar medicina Me voy a arriesgar Puede que sea bueno Si me lo robó todo Regresó la madre Bien Uy nos dio cartas Y medicina Medicina Timmy Te vas a salvar Timmy Te vas a salvar Timmy Timmy está todo bien El visitante parecía encantado con la munición Y nos ofreció algunos víveres a cambio Bien Salió a buscar la señora Dolores Y encontró medicina Encontró un juego de cartas Y perdió lamentablemente la armónica Me chupa tres huevos la armónica Bien Medicina a Timmy ¿Y qué tiene? Sed Sed Y... Sed nada más Hambre Y va Bien Entonces Hambre para ti Sed para ti Y medicina para ti Bien 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 Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo No podemos enviar a nadie Porque están todos cansados Pero no importa A la siguiente Nos despertaron de golpes en la puerta Alguien nos deja de tocar Como si nos vieron mañana Figuradamente Ok Alguien está golpeando Abrimos la puerta ¿Sí o no? Sí ¿O no? No sé Puede que sea algo bueno O algo malo ¿Qué hacemos? O sea Si alguien está golpeando la puerta Violentamente En la noche Puede que la persona sea buena Pero es que esté siendo perseguida Por algo peligroso Así que voy a decir Que no Aún hay fe Aún hay esperanza De que ganemos este juego Ok Team está mejorado Solamente tiene cansancio Y fatiga Bien No abriremos la puerta No sabemos que nos espera Al otro lado Hombre prevenido Vale más que por dos Sobre todo cuando falta tan poco Para que salgamos en una pieza Esperemos que el ejército Llegue pronto Bien Bien Hora de racionar la comida Hambre Y nada Vamos Comida solamente para ti Y vamos 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 No podemos enviar a nadie Así que sigamos Oh 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 Hoy viene un vendedor ambulante Y se presentó como Willy Resulta que los negocios Siguen en marcha Hasta en el fin del mundo Podemos darle comida Por un par de cartas La cual ya tenemos Podemos darle agua Por un par de damas Ofrece cuatro botellas de agua Por un arma Pero ya no tenemos municiones Así que No Ah no Es al revés Es al revés Eh Tenemos comida y agua No necesitamos Así que Bien No necesitamos eso Día 56 Bien Veo a Timmy Más tranquilo Está de regreso a la normalidad Dolores tiene sed Y hambre Bien El vendedor no tenía nada De nuestro interés Bien 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 Vamos a darle agua y comida Se escucha un escándalo ahí afuera Seguro que es un grupo de asaltantes Quizás salir ahora mismo Sea demasiado peligroso Si Ya perdimos a una hija Por mandarla en pleno peligro No voy a perder dos hijos Vamos Con el día 57 Bien 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 Llevo casi dos horas jugando este juego Si pierdo ahora Me voy a encabronar Día 57 Jugar al silencio Nos pareció una idea fantástica El silencio era tan irritante Que pronto dejamos de jugar Bien Timmy tiene sed Y Dolores tiene hambre Timmy tiene sed Dolores tiene hambre Y vamos adelante Aún tengo fe de que la chica regrese No sé por qué Tengo fe Soy una persona positiva Ok Hay que vaciar el cubo frente al refugio Descubrimos un boceto de mapa dibujado En una de las paredes derrumbadas Alguien habría trazado una ruta Y marcado el objeto final Será un escondite de provisiones Deberíamos comprobarlo Si Vamos a mandar a Timmy A buscar ese mapa Porque es el único que tiene un poco de energía Día 58 Ok 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 Regresó Bien Vamos a ver qué era Al final Esta casa del tesoro Ha resultado divertida y todo A pesar de tener lugar En este vertedero radioactivo De esta ciudad Y lo más importante de todo Encontramos un paquete pequeño Sea lo que sea Que contenga Seguro nos resulta útil Es un tablero de damas O de ajedrez No lo sé Estamos muy preocupados por Timmy Pero ha vuelto sano y salvo Bien Vamos a renacionalizar Cansancio, fatiga Hambre Timmy tiene hambre Coma Timmy Coma al pequeño Timmy Nos estamos quedando sin comida Pero no importa Estamos casi seguros De que hay bandidos por la zona No queremos encontrarlos Demasiado peligroso Como para salir Ok Timmy está preguntando Si quiere salir Pero la vez pasada Que dejamos a Mary Jane salir La raptaron Así que No No puedes salir Al menos no por ahora Está peligrosa la cosa allá arriba Esperemos un poco Día Se volvió loco de nuevo Maldición Todo por no dejarlo salir un día Se volvió loco de nuevo Por Dios Por Dios Día 59 No tuvimos más remedio Que decirle que no Es demasiado peligroso Su cara de corderito Decollado No basta para convencernos Y no Morderse el pie Tampoco nos convencerá Ok Timmy se volvió loco de nuevo Ups Hora de racionar Sed Y locura Poco de agua para ti Y sigamos con el día Estamos casi seguros Que hay bandidos por la zona No va a salir nadie Tenemos comida por ahora Así que Todo bien Tenemos comida Tenemos agua Podemos sobrevivir Día 60 Bien Alguien está golpeando Alguien está golpeando la puerta ¿Escucharon eso? Cansancio, fatiga Sed Timmy tiene sed Bien, 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 bien Estamos casi seguros De que hay bandidos por la zona No queremos Pero por Dios ¿En qué momento es seguro salir? Un desconocido llegó hasta el refugio Y nos contó que siempre había sido contable Bien Pero que ahora sobrevivía Como comerciante Y jugador Nos propuso echar una partida Apostando dos botellas de agua Debemos aceptar Uy Si perdemos Perdemos agua No sé No sé O sea, nos queda poca agua Si perdemos Solamente nos quedaría esta botella Dale, apostemos Apostemos Me siento con confianza Me siento bien Me siento con suerte Vamos 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 a apostar Vamos a apostar, señores Día 61 Día 61 Ganamos agua Ganamos agua Bien 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 Ja La dama fortuna nos sonrió Y vencimos En una brutal partida a la guerra El tipo no parecía muy contento Pero cumplió su promesa Y nos dio el agua Bien ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene sed? Nadie Nadie tiene sed Ni hambre Así que sigamos Se escucha un escándalo ahí afuera Seguro ahora No es seguro salir Pero cuando es seguro salir Yo quiero salir Otra vez lo mismo No paramos de oír cosas ¿Serán las tuberías? ¿O quizá las paredes? Tal vez haya algo Al otro lado de la puerta ¿Nos estamos volviendo locos? Vamos a sentarnos Y arranjarnos O acabaremos paranoicos Juguemos cartas O sea Timmy ya está loco Pero Día 62 Ok Eh Todo se ve normal El gato El gato está tranquilo El gato Al gato le chupa un huevo todo O sea El gato está Tranquilísimo Día 62 Un poco de diversión Para olvidar que Que era Ok Vale Día 63 Mmm Todo sigue igual Nadie se ha muerto Eso es bueno Nos irá bien Aunque sea en Toronto La pregunta es ¿Cómo encontraremos un barco Para llegar ahí? Dicen que es la mejor manera De llegar a Europa Pero Toronto no está en Europa Ok Nada normal este día Día 64 Bien 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 Están todos bien Nadie tiene hambre El gato sigue bien El gato siempre está bien Siempre está bien el gato Día 64 Dejamos de pelear Pero ¿Por cuánto tiempo? A juzgar por los disparos Y los gritos Diríamos que es un grupo De refus De re De re No podemos salir Demasiado peligroso Hay alguien en la puerta No podemos oír Lo que dice Pero no para de tocar Quizá traiga buenas noticias O quizá no Abrimos la puerta Creo que es momento De arriesgarse ¿No? Quizá es la Quizá es Mary Jane Quizá Mary Jane Es impresionante Es impresionante Las paredes tienen Un color gris Parecido Pero ahora tenemos Nada menos Que 6 metros cuadrados Para dar vueltas Mientras nos morimos De aburrimiento Y el cubo extra Y el suministro de periódicos Tampoco son Moco de pavo Es una mejora Sin duda Todo ha merecido La pena Para vivir aquí Por fin Podemos sentarnos Y relajarnos Y dejar que sea Otro El que vacíe el cubo Para variar Ok Pasamos 65 días En el refugio Lo logramos Lo logramos Lo logramos Ok Bien 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 Lo logramos Llegaron los agentes Ha sobrevivido A lo mejor Bien Ok Se nos murió la hija Que quizá no se murió Solamente quizá se fue a vivir Aventuras por ahí Sin nosotros Se nos murió el padre Cosas que pasan Pero bueno Si quieres ver otro video Te voy a dejar un video Para acá Hazle click ahora ya Y suscríbete Que subo video todos los días Lo logramos Por favor Dale un me gusta a este video Solamente me demore Casi dos horas En pasar este juego Pero se logró Bien Felicidades Gracias por ver el video completo Me ha encantado Así que nada Te mando un abrazo Te quiero mucho Cuídate Bye bye